Recuerdas la primera vez que juntamos nuestras miradas Tú tan hermosa, tan nerviosa y tan callada Y tu mirada se robó mi corazón De pronto, los dos reíamos y hablábamos locuras De tu mano sonreíste y me di cuenta que Todo lo que buscaba, en ese instante lo encontré Porque eres mucho más de lo que puedo imaginar Tienes esa sonrisa que no dejo de pensar Eres esa persona que tan solo con mirar Se adueña de mi mundo Y de lo más profundo de mi corazón De pronto, los dos reíamos y hablábamos locuras Tomé tu mano, sonreíste y me di cuenta que Todo lo que buscaba, en ese instante lo encontré Porque eres mucho más de lo que puedo imaginar Tienes esa sonrisa que no dejo de pensar Eres esa persona que tan solo con mirar Se adueña de mi mundo Y de lo más profundo de mi corazón Y de lo más profundo de mi corazón Y de este amor, sincero y profundo Eres mucho más de lo que puedo imaginar Tan bella Tomé tu mano, sonreíste Y el amor no pude encontrar Y es que eres tú La dueña de mi vida, mi amor Ok Eres la que me tiene loquito Tan solo con mirarme Tú Provocas el sentimiento Eres tú El sentimiento de amarte Eres tú, mi amor Recuerdo la primera vez que nos miramos Tú Todo lo que buscaba, en ese instante lo encontré En ti Eres tú, mi amor Esos besos tan lindos que adoran tu boca y dicen Eres La dueña de mi mundo Eres tú Mi amor ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video